Si hay una anciana que tú ves que teme al Señor, independientemente de las otras situaciones que uno como humano lastimosamente pone de expectativas o de temores también en nosotros, ve, ora por esa persona y empieza a entablar, haz algo. No solo lo piensen, hagan algo. Yo necesito a otras mujeres a mi lado que puedan comprender lo que quizás ellas ya han vivido y me puedan acompañar y ayudar. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas. Yo soy Betsy Gómez y es un gozo, es un honor para mí estar del otro lado de tu audífono o de tu dispositivo, no sé, quizás tu celular, computadora, iPad, donde sea que escuches este episodio. Gracias por abrirnos la puerta para entrar y entonces sentarnos ahí donde estás a tener esta conversación virtual contigo. Hemos estado desarrollando una serie que se convirtió en una serie más larga de lo que anticipamos y planeamos porque nos dimos cuenta que ustedes las jóvenes están más listas para escuchar sabiduría de otra generación de lo que nos imaginábamos. Pensábamos que esto iba a ser como algo así pesado o aburrido, pero es increíble como la respuesta ha sido tan positiva de jóvenes que tienen el oído abierto para escuchar sabiduría bíblica de mujeres de otra generación. Y en esta ocasión, esta invitada no es tan retro que digamos, pero sí ya tiene una hija casada, lo cual para mí ya la coloca en la lista de mujeres retro porque evidentemente vivió su juventud en una generación completamente distinta a la tuya. Entonces, es mi amiga Susana Decano. Hola, gracias por estar aquí otra vez. Hola, ¿cómo estás y cómo están? A todas las que nos escuchan, es un gozo y un privilegio estar otra vez acá blaticando contigo acerca de lo que Dios hace y de quién es Él para nosotros. Es un gozo para mí estar aquí. Y gracias por no llamarme tan retro. Bueno, si no han escuchado el otro episodio de Susana que ella grabó con nosotros acerca de cuando no confiamos en el liderazgo de nuestros padres, les animo a que lo hagan porque estuvo buenísimo. Y yo creo que el tema que vamos a tratar hoy de alguna manera está relacionado con ese porque Susana nos va a pintar como una imagen así súper retro de cuál es la diferencia entre las jóvenes de cuando ella era una joven de su generación, así cuando ella era una adolescente, y la generación tuya que nos estás escuchando con relación a esa disposición de querer aprender de mujeres mayores, de otras mujeres, esa amistad intergeneracional que de hecho Pablo está enseñando a Tito y a la iglesia que le estaba plantando, a que instruyera a que instruyera a las mujeres ancianas a ser maestras del bien para la generación más joven. Entonces es un principio bíblico, sin embargo, es algo que a veces lo vemos tan anticuado y hasta cierto punto imposible. Entonces cuéntanos Susana, porque este tema yo sé que está muy cercano a tu corazón, ¿cuál es el contraste que tú ves entre esos tiempos cuando tú eras joven y los días de hoy en cuanto a ese tema? Pues quiero contártelo con dos anécdotas de diferentes etapas de mi vida. La primera es que yo recuerdo de adolescente, estamos hablando de los 1900, y recuerdo que una de las instrucciones era lo que dicen los mayores, lo que dicen los mayores, eso se hace y no preguntamos, no discutimos con ellos, simplemente decimos, ok, muy bien. Ahora pudiéramos decir que no fue tan buena enseñanza, pero creo que lo fue, del respeto a las autoridades y el respeto a lo que ellos con sabiduría tenían para decir. Entonces, me recuerdo muy bien cuando estaba con mi familia, solía hacer muchísimas reuniones, por todo, por el día de lo que fuera, hacíamos reuniones. Yo no crecí en un hogar cristiano, sin embargo, teníamos una abuelita como todos, y recuerdo muy bien que le encantaba contar historias. Y sus historias eran muy interesantes, o al menos para mí lo eran, porque siempre contaba acerca de lo que ella pensaba mientras estaba haciendo lo que hacía. Y recuerdo que una vez, yo estaba haciendo unas cosas con mi hermano que acababa de nacer, yo le llevo ocho años a mi hermano, y ella llegó conmigo y vio que yo estaba aprovechándome de mi hermanito para que me hiciera ciertas cosas, porque yo no quería ser. Entonces, ella me jaló muy amablemente y me dijo, tú quieres ser una hermana mayor para tu hermanito, pues ya lo soy. Porque a veces a esa edad uno cree que ya lo sabe todo, que todo lo puede. Entonces yo, sí, yo lo soy, yo le enseñé a leer, yo le enseñé no sé qué, yo era, entonces me dijo, pero ¿sabes qué es lo más importante que tú puedes enseñarle a tu hermanito? Y yo, ¿qué? Lo más importante que tú le puedes enseñar a él es que tú lo amas y que tú estás para servirlo. Y estoy hablándoles de un tiempo en el cual esto no es muy común, ¿verdad? Porque, y les comento, no crecí en un hogar cristiano, entonces como que no es un léxico. Entonces yo le dije, ¿cómo lo voy a servir yo? Él me tiene que servir a mí, yo soy la hermana mayor. Pero ella me dijo, no, porque el liderazgo está para servir y quien está ahí está absorbiendo, escuchándote. Y tu hermano va a crecer sabiéndose amado y que aún cuando su hermana le está diciendo que haga esto, que haga lo otro, es por amor. Y porque tú también estás sirviendo para su vida y eso va a ser una influencia muy buena. Y me abrazó y me tocó la espalda, ¿me acuerdo? Y me dejó ahí y yo me quedé pensando, aún en mi corazón rebelde, todavía me quedé pensando, ay no, yo no creo eso, ¿verdad? Pero con el tiempo, Dios en su gracia y misericordia, que ya está obrando en nuestros corazones, nunca lo olvidé y fue de mucho impacto para mí. Y de alguna manera yo cambié mi forma de tratar a mi hermanito, que si me escucha él sabrá cuánto lo amo, tenemos una relación maravillosa. Pero aprendí la manera tan suave de hablar y de la sabiduría para mí extraterrestre en ese momento, porque de verdad era, ¿cómo es esto, verdad? Amor y servicio, ¿en qué momento se une eso? En mi tiempo de adolescente. Más grandes, ya casi el inicio de casarme y de conocer el evangelio, recuerdo que la esposa de uno de mis pastores, estábamos tomando café, mi esposo y yo, y con ella nada más, una señora que amo, de verdad, preciosa, y me dice, estábamos platicando sobre una situación de su esposo. Y mi esposo dijo, ay yo también, a mí me encantaría esto, a mí me gustaría irme al campo, yo no soy mucho de ciudades, y empecé a contar qué es lo que él desearía cuando fuera más grande. Y mi esposo, cabal vino el pastor, mi esposo se fue con el pastor, y nos quedamos juntas y me dijo, antes de que sigamos platicando, mi hija, me dijo, porque así es como decimos en Guatemala, para decir, este, con cariño, ¿verdad? Hablarle a uno, me dijo, mi hija, ora por tu esposo. Y yo, ay, sí, yo siempre ora por mi esposo. Me dice, ora por tu esposo y por esos anhelos en su corazón. Porque no es, muchas veces es un cierto escapismo el que sucede en los hombres cuando no ven ciertos sueños materializados en la ciudad. A mi esposo le pasó esto y te lo voy a contar, y me contó la negra y me dijo, ora por él, ora para que el señor vaya haciendo su voluntad en su vida, y se la vaya mostrando, le sea más claro, y que los deseos empiecen a ser los deseos del Señor. Pero ora, fue algo tan sencillo, Betsy, tan sencillo, no lo he olvidado, te puedo decir el color de las sillas, cómo iba a decir a ella, cómo iba a decir, porque fue algo que tal vez alguien se oye ahorita dirá, pues no tiene gran relevancia. Para mí sí, porque Dios en ese momento, con algo tan sencillo, habló muchas cosas y siguió hablando muchas cosas a mi corazón mediante ese consejo. Y a ella, se llama Sandrita, siempre que la veo, ella siempre tiene palabras de cómo han estado, o cuando la veo me dice siempre, no sabes cuánta alegría me da verlo, qué bueno verlos bien, con palabras siempre de exhortación. Y eso que ella hacía, yo lo tomé como un modelo para hacerlo también con otras, y una forma, tanto como de esa abuelita, como ella, de no venir y decir, bueno, siéntense, aquí viene la sabia a decirles qué hacer, sino en una condición de relación, de amor. Y eso fue lo que Dios me permitió conocer con estas dos diferentes mujeres, en dos diferentes etapas de mi vida. Y le agradezco tanto, de verdad, el amor y la suavidad con la que fue ese consejo legítimo, porque ambas estaban buscando un bien para mí, ¿verdad? Y eso fue lo que para mí fue bastante de ejemplo. ¿Qué contraste veo ahora? Las redes sociales, el señor Google, es más fácil, ¿verdad? Y voy a averiguar aquí qué es, cómo se hace esto. Y gracias a Dios por la tecnología, porque quienes no pueden aprender a hacerse una corbata, encuentran un video y aprenden rojo. Pero también a veces buscamos en las redes preguntas del corazón, preguntas de nuestras relaciones, preguntas de nuestras dudas. Y qué mejor hacerlo con personas que verdaderamente, no solo son personas reales, con vidas, con historia, con experiencia, para que sean ellas, yo les he denominado así, las ancianas son prevención. Son este sistema de prevención que Dios nos da a las jóvenes, para que podamos ver a través de la sabiduría que Dios les ha dado, poder ver todas estas situaciones que quizás nosotras estamos enfrentando hasta ahora. Porque si bien es cierto que todo va cambiando, la tecnología y que ahora se hace de esto y de otra forma, los principios de la Biblia no pasan de moda, no cambian. Y lo que Dios nos da, nos lo da a todos, en todo tiempo y en toda época. Entonces, por eso considero que las ancianas son prevención, si las escuchamos y las buscamos. Me encanta. Ya hablé mucho. No, 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 no hablaste mucho para nada, porque todo lo que hablaste, yo estaba tratando como de hacer notas mentales, porque sobre todo eso que dijiste, que las ancianas son prevención, me quedé como, wow, qué profundo. Y si una joven entendiera esa verdad, fuera más diligente para buscar esa sabiduría, porque cuando vamos en un vehículo y hay una alerta, una advertencia, no la ignoramos, porque amamos nuestra vida y no nos vamos a exponer, pero sí ignoramos la sabiduría de esas mujeres que Dios está proveyendo, porque otra cosa, esta semana estaba hablando con alguien y ella me decía, pero es que no tengo a nadie. Y yo decía, es que lo que hay que hacer es abrir los ojos, porque aún en este mundo tecnológico y de las redes, pensamos que esas mujeres que nos van a traer sabiduría a nuestra vida, tienen que lucir como estas personas, estas influencers de hoy en día. Así es. Y hay tantas personas, mujeres piadosas, comunes, ordinarias, hermosas, que están sirviendo a Dios fielmente, y a lo mejor no tienen las características del tipo de mujer que nosotras nos imaginamos, porque yo creo que, como tú muy bien decías, las redes han redefinido lo que quiere decir la influencia hoy en día, pero están llenas de prevenciones, esas relaciones. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Si una joven está escuchándote y dice, wow, realmente yo reconozco que lo veo como algo negativo, o sea, ni siquiera me imagino cómo yo puedo comenzar a tener una relación retro con una mujer mayor, me intimida, ¿cómo hago eso? ¿Cómo puedo lanzarme? ¿Qué tú le dirías? Sí, qué bueno que hayas dicho eso y que nos hayas compartido eso, porque creo que es uno de los argumentos más comunes. Y una primera pregunta que yo haría es, ¿cuál es tu expectativa del tipo de anciana que estás buscando? ¿Estás buscando una que viva cerca de tu casa? ¿Estás buscando una que has visto que sí va a la iglesia, que sirve, o que quizás está en una posición eclesial de liderazgo, o estás buscando que tenga hijos? Si empiezas a hacer un currículum con una expectativa de quién crees tú, entonces no vas a encontrarlo, porque definitivamente no es según nosotras y según lo que nosotros estamos diciendo como en un menú del restaurante, ¿verdad? Ah, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Sino es una oración sincera al Señor y decirle, Señor, yo creo que tu palabra dice que esto es sabio y bueno para mí, entonces yo quisiera que tú me ayudes a encontrar a esa mujer. Pero que siempre hay, así como cuando a veces dicen no hay ninguna iglesia sana, a veces en algún lugar, y cuando nos damos cuenta había una pequeñita que no se parece a estas que a veces vemos en internet o en las redes, pero hay, hay una iglesia fiel que quizás no tiene la mejor música, pero tiene la palabra del Señor. Hay una anciana que quizás no pareciera como esas que también vemos en las redes, pero que tiene un corazón para el Señor, y eso es suficiente. La tesis de Proverbios 31 es la mujer que teme al Señor, esa, es la mujer virtuosa. Entonces, si hay una anciana que tú ves que teme al Señor, independientemente de las otras situaciones que uno como humano lastimosamente pone de expectativa o de temores también en nosotros, ve, ora por esa persona y empieza a entablar, haz algo. Eso es lo que yo siempre les digo a mis hijos, no solo lo piensen, hagan algo. Y si pues no era ella, pues gracias al Señor algo encontré o algo hice y estoy haciendo pasos de obediencia pequeños de fe en buscar ayuda, pero lo primero es que tú sepas que sí lo necesitas y que sí lo quieres, y que estés orando y Dios que es el que nos ha dicho que esto es su palabra, ¿verdad? Él nos va a ayudar a encontrarla. Entonces, ok, ya esa joven entiende, no tiene esa excusa. Hay mujeres en tu iglesia local a las que puedes acercarte, vas a aprender de ellas. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esa joven se puede preguntar, porque ¿qué es aprender de una mujer anciana? Ella me va a enseñar un programa, es como una clase, yo tengo que quizás inscribirme en algo, tenemos que comprar un libro. O sea, ¿cómo se da eso en la vida real? Porque creo que no solamente uno tiene la, como que se siente tímido, porque está intimidado, pero también uno no sabe qué uno va a hablar, qué uno va a hacer, y a veces, déjame decirte, que la expectativa es que la anciana tenga todo un currículum como si fuese un seminario para enseñar a esa joven. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en ese aprender, en esa mentoría, con expectativas realistas? Y voy a regresar al ejemplo de la esposa, la mamá de mi pastor, y ella, con esa única sencilla forma, a mí me motivó a escribirle. Y le escribo de vez en cuando, yo la saludo, ella también me saluda, y se volvió en un formato relacional. Nunca ha sido algo estructurado, ¿verdad? Ven, siéntate acá. Al menos con ella no ha sido así. Sin embargo, he aprendido muchísimo de su templanza, de lo que ella ha vivido, pues es una mujer ya casi de 70 años, entonces, para mí, de verdad, hasta su forma de hablar me ha ayudado. Pero, pensando en las jóvenes con las que a veces yo estoy, mi hija, que ya se casó, traía aquí a muchas de sus amigas, y a veces lo que hacíamos era noches de pláticas y de chicas, nos quedábamos tarde comiendo, comiendo, eso nunca debe faltar, comida. Entonces, estábamos comiendo y platicábamos, y yo empezaba a ver alguna y alguna también me veía, y luego me escribía y me decía, lo que tú dijiste de tal cosa. Entonces, lo que yo hacía era que les decía, bueno, podemos juntarnos a un cafecito y platiquemos. Con algunas personas resulta una relación en la cual puedes solo juntarte, platicar, pero con la Biblia abierta, ¿verdad? Yo creo que es tan importante eso. Sin embargo, muchas pueden decir, esto es un programa de cinco pasos, de cinco semanas, o como luce, como bien dijiste. Creo que es dependiendo de la relación, y aún si esto fuera un programa como tal, no porque sea un proyecto, sino un programa porque hay algo ordenado, estaría bien. Creo que luce diferente en cada persona, y luce diferente también por nuestros contextos. Puede ser tanto con un libro, sí, puede ser con un libro, puede ser con la Biblia, o puede ser en relacionarnos, pero siempre la Biblia va a estar en medio, porque estamos haciendo relaciones para la gloria del Señor. Y también no tenemos que pensar que es, bueno, déjame ir a pedir, como cuando un hombre va a pedirle la mano a una mujer que ya se está casando con esa mujer para toda la vida. En realidad, no tenemos que pensarlo como algo tan formal, puede ser algo tan simple, como observar a una mujer que ama al Señor, una mujer piadosa, y ofrecerle tu ayuda, y decir, me encantaría visitarla, ayudarla con sus quehaceres, y mientras estoy ahí, quizás hacerle algunas preguntas, dudas que tengo, o me encantaría involucrarme en su vida, cómo puedo servirle. En lugar de ir con una actitud de consumista, puedes ir con una actitud de también dar, y poder prestar tu ayuda para esta mujer. A lo mejor es una mujer que tiene hijos pequeños, y necesita ayuda en su casa, no es que esté hablando por mí, claro que no, ni a las chicas de mi iglesia local, ¿verdad que no? Pero puedes decirle, yo voy contigo a ayudarte, en medio de tus labores, y ahí hablamos, como me está yendo con esta relación. Algo que quiero llamar a la atención, una ocasión me pasó, Susi, y es que cuando vivía en Carolina del Norte, había esta señora en la iglesia, y yo me acerqué y le dije, ay, ella se llama Denise, y yo le dije, Denise, me encantaría de alguna manera, tener una relación con usted, conocerla, aprender de usted, estamos hablando de una mujer que enseñaba, ella enseñaba en el seminario, ella enseñaba en la iglesia, era una mujer que trabajaba en una escuela, o sea, dime de qué otra, o sea, yo puedo aprender muchísimo de esa mujer, y tú me puedes creer, que la primera vez, salimos, a tomarnos un café, ella me dijo, Betty, tengo que confesarte, que me siento muy intimidada, porque yo no sé qué enseñarte, porque tú no, no conozco tu generación, no sé nada de las redes, no, no sé nada de las cosas modernas, yo de verdad me quedé fría, no me imaginé, que la sinceridad de esa mujer, me iba a impactar tanto, iba a reflejar probablemente, cómo se sienten muchas mujeres, ancianas, con jovencitas, y bueno, no tan jovencitas como yo, que se acercan a ellas, y yo le dije, Denise, lo último que yo quiero que usted piense, es que yo quiero que usted me hable, de toda esta burbuja de locura, en la que yo vivo, todo lo contrario, yo quiero que usted me hable, de esa experiencia, de su vida de fe, cómo permanecer firme en el Señor, tantos años de casada, cómo usted ha podido permanecer firme, en medio del sufrimiento, cosas que esa mujer sí puede darme, ¿no te parece que a veces puede existir, como esa idea en ellas aún? Ah, sí, por supuesto, y sobre todo con este cambio, y el boom de las redes, a muchos de nosotros todavía, nos cuesta un poco, e intimida, incluso el lenguaje, que ahora tienen las jóvenes también, saber qué es lo que va a poder impactar, en sus corazones, pero pensando actualmente, lo que tú estás diciendo, y muchas pueden pensar también, que ha aburrido alguien que no sepa mucho de mi generación, pero regreso a lo que te decía antes, hay principios de nuestra vida cristiana que no cambian, la Biblia tiene principios que no cambian, Dios no cambia, su palabra no cambia, sus promesas no cambian, y por lo tanto, afectan, la ha afectado toda la historia de la iglesia, no va a seguir afectándonos a todos, a todo su pueblo, a todas sus hijos, y a todos sus hijos, entonces, aunque no haya un programa formal, como bien lo dijiste, estas relaciones, porque estos son relaciones, porque somos la familia de la fe, estas relaciones se construyen a través de pláticas, a través de servicio, a través de acompañar en el dolor, yo te quiero contar que, algunas de las jovencitas, con las que me he reunido, ahorita que estuvimos enfermos del COVID, para mí, fue tan hermoso, encontrar mensajitos, y decir, ¿en qué te puedo ayudar? Necesitas algo, tienen pan, tienen esto, te voy a enviar almuerzo, porque me has de tener ganas de almorzar, de hacer almuerzo, y recibir ese cariño, para mí fue tan hermoso, porque es una relación, y poder regresar a... Exactamente, y esa es la clave, una relación. Sí, sí, y poder regresar, tú y responderle, y contarle tú también a ella, no me he sentido bien, no he podido hoy tomar, el tiempo emocional que estaba tomando, quizás media hora, lo acorté a 15 minutos, porque me siento mal, me siento enferma, una de ellas, me mandó un audio, porque estábamos leyendo, estamos leyendo todavía Joss, y me mandó el audio con el capítulo, que nos tocaba, porque yo no quería leerlo, y ella me mandó el audio, entonces, para mí, esto es el fruto de cosechar, y cultivar, y sembrar en las relaciones, es tan hermoso, y algo bien importante, con las que nos están escuchando, muchas veces, Dios suple, carencias que hemos tenido de relación, con una anciana, carencias que hemos tenido, con nuestros padres, con una anciana, es un diseño de Dios, que hayan ancianas y ancianos, en la iglesia, así es como inicia Tito, ancianos y ancianos, en la iglesia, que nos muestran, la sabiduría, de cómo caminar, en nuestro hogar, que nos enseñan la palabra, sí, y que nos enseñan la palabra, y quizás eso es lo que a veces, pensamos enseñar, cómo es, que me voy a ir a sentar, y va a ir a un pizarrón, no, que nos enseñan, que el pollo se quema, a tanto determinado tiempo, uno necesita conocer más recetas, para cocinar, o que si tomas esta otra, o la otra decisión, fíjate que esto también puede ocurrir, pero has considerado, que la Biblia dice esto, y esto, y lo otro, o te cuento, que yo experimenté esto, o te cuento, que esta es una mejor manera, de hacerlo, por si tomaste consideración, de esto y lo otro, cuando tú empiezas, a recibir eso, de manera tan práctica, mientras están tomando café, mientras tal vez, se da cuenta que, como yo, que soy un poco torpe, con mis manos, y voto todo lo que está alrededor mío, es que ella me pueda decir, algo tan sencillo, como considera cada vez, que te sientes, que es la parte tuya, para no votarlo, para que no sea un problema, con alguien, cosas tan sencillas, como esas, no busquemos, que nos llegan, perlas, tan profundas, estas pequeñas cosas, son las cosas, que tenemos, en nuestros propios hogares, son las enseñanzas, que tenemos, en nuestros hogares, y si tú has tenido, alguna carencia, seguramente, una anciana, en tu iglesia, es, la respuesta bíblica, de Dios, para tu vida, amén, 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 a mí me encanta, que, Tito 2, del 3 al 5, es una, son versículos, tan liberadores, porque nos recuerda, que esas, relaciones, están ahí, para enseñarnos, cómo se vive la fe, en los aspectos, más cotidianos, de la vida, entonces, qué maravilloso, es saber, que no necesitamos, una estructura, súper, así, elaborada, y si, se puede, y la hay, amén, pero si no, es en ese contexto, de las relaciones, donde Dios, obra, en la familia, de la fe, algo que, ya para cerrar, quiero decirte, a ti que estás escuchando, y si has llegado hasta aquí, te felicito, escuchando a estas dos, mujeres retro, wannabe, pero, es el hecho, de que a veces, las jóvenes, no consideran, la importancia, de salir, de su burbuja, para exponerse, a las relaciones, con mujeres mayores, eso te va a aportar, una madurez, eso te va a aportar, una, un desenvolvimiento, con, entre adultos, eso te va a acelerar, tu proceso, de convertirte, en una mujer piadosa, porque si te, si todo el tiempo, estás rodeada, de jóvenes, de tu misma edad, lo que caracteriza, tu generación, es la necedad, entonces, por más tiempo, vas a dilatar, esa adultecencia, o esa juventud temprana, y no vas a salir, ya, como a levantar cabeza, para, para aprender, a tener una conversación, con una mujer mayor, y por eso, es que pienso, que en la medida, mientras más, tú te expones, a personas mayores, y te olvidas, que hay una barrera, porque esa barrera, es invisible, el otro día, yo notaba, por ejemplo, y que mi hijo, a veces, simplemente, con una pregunta, es la misma pregunta, que le hace, a todas las personas mayores, para poder comenzar, y romper el hielo, algo tan sencillo, como ha sido su día, como ha sido su día, o que le está enseñando Dios, en esta etapa de su vida, y sentarse, a escuchar, sentarse, aunque parezca aburrido, sentarse, y hacer ese ejercicio, te animo a hacer eso, y verás, que muy pronto, más pronto, de lo que te imaginas, vas a ver, a sentirte más, en tu propia piel, más cómoda, entre adultos, y no vas a estar, todo el tiempo, como ay que aburrido, me voy con mis amigas, porque esto está tan aburrido, te vas a dar cuenta, que hay perlas, que te estás subiendo, y ya para cerrar, yo sé que ya, me van a ahorcar, porque este episodio, está larguísimo, dime una palabra de ánimo, para esa joven, que se reconoce, oye, mis amigas, todas son de mi misma edad, necesito salir de esta burbuja, y comenzar a relacionarme, para aprender de mujeres mayores, que ánimo le das, rapidito, bueno, rapidísimo, dijiste algo clave, Betsy, nuestra generación, esta generación, se caracteriza, por un poco, bastante, del individualismo, entonces, yo les animaría, a que, recordemos, y si tienen tiempo, lean, en Ecclesiastes, once del nueve, hasta que finaliza, el capítulo doce, donde nos recuerda a todos, que nadie se está poniendo más joven, todos estamos creciendo, aún, cada día, y necesitamos, de otras personas, que ya han estado, en, antes, que nosotras, en ciertas situaciones, necesitamos, de su sabiduría, así que, yo te animaría, a que recuerdes, lo que dice, Proverbios tres, cuando dice, que, confíes en el Señor, con todo tu corazón, y no te apoyes, en tu propio entendimiento, y esto, significa, que, yo sola, no lo puedo hacer, yo necesito, a otras mujeres, a mi lado, que puedan comprender, lo que, quizás ellas, ya han vivido, y me puedan acompañar, y ayudar, que no tengas, temor, porque este es diseño, de Dios, y Él, es el que va a hacer, prosperar, estas relaciones, así que, yo te animaría, que busques, que ores primero, y busques, mujeres, a las que puedas, servir, y que, al mismo tiempo, como dijo, mi abuelita, nosotros, también, podamos ser, servidas, en la sabiduría, que Dios les ha dado. Amén, gracias, Susana, gracias, Susy, de verdad, que estas palabras, son oro, para ustedes, chicas, atesórenlas, y pónganlas, en práctica, sí, imagínense, que este episodio, es como un trampolín, en el que te estamos empujando, y la piscina, es tu iglesia local, ve, entra de lleno, zambúllete ahí, y busca, 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 esas relaciones, hasta disponible, sirve, aprende, ten un corazón enseñable, un recurso que te recomiendo, hay un libro, llamado, Mujer Verdadera, el maravilloso diseño, de Dios para ti, y hay un capítulo, especialmente, para las jóvenes, que es, ahí, habla de una visión, amplia, acerca de este tema, las jóvenes, respondiendo, al llamado de Tito 2, porque si, las ancianas, están llamadas a enseñar, cuál es la labor, de las jóvenes, aprender, aprender, ese es nuestro llamado, allí, Dios te bendiga, y nos vemos, bueno, nos escuchamos, el próximo martes, bye. Joven Verdadera, es un ministerio de alcance, de Aviva Nuestros Corazones, para más recursos, como este, visítanos, en avivanuestroscorazones.com